Querido Mestalla, hoy cumples 100 años. 100 años llenos de historia, 100 años llenos de tradición, de alegrías y tristezas. 100 años llenos de ilusión, 100 años donde tus paredes han sido nuestra segunda casa, donde hemos vibrado, saltado y llorado, donde hemos tropezado pero también hemos sabido levantarnos. Querido Mestalla, transmites tanta fuerza y fe al escudo al que representas que estaremos eternamente agradecidos. Algunos han querido pisotearte pero no, a Mestalla no se le puede hacer daño. Querido Mestalla, gracias, gracias y gracias por seguir a nuestro lado y por ayudarnos a seguir creando ilusión y conquistar el mundo entero. El estadio con más historia de España eres tú. Felicidades Mestalla, 100 años de amor al Valencia Club de Fútbol.